Sí, bastantes conclusiones, obviamente que no voy a venir acá a decir mentiras, estamos muy, así como yo creo que la mayoría de mexicanos en este momento, estamos muy decepcionados, muy tristes por el resultado, por lo mostrado, simplemente no estuvimos a la altura, pero bueno, qué mejor que nos pase en este momento para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando. Héctor, ¿por dónde pasa la falla, si se le puede decir así, de que contra Alemania dan un buen partido y vienen a Centroamérica y sufren de esta manera? Sí, claramente, no es un secreto que acá tienes algunas cosas en contra, pero bueno, no vamos a buscar excusas, como lo vuelvo a comentar, somos responsables de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer el día de hoy, y yo creo que este partido se pierde en gran porción por la actitud, no estuvimos a la altura de la actitud, ellos nos ganaron con el simple hecho de correr, de querer un poco más, y bueno, como te digo, hay que aprender de esto y darle la vuelta. ¿Cómo encontrar esta residencia, Edson, para poder dar vuelta y a partir de golpe, se va a encontrar esta capacidad de salir adelante? Pues yo creo que por el simple hecho de ser humano tenemos que buscar la manera de salir adelante, no nos podemos quedar en este bache, no podemos llenarnos la cabeza de telaraña, como te digo, es parte del fútbol, también hay que aplaudir lo que acaban de hacer los chicos de Honduras, porque la verdad que con actitud, con simplemente actitud y deseo de querer ganar, pues sacaron el partido adelante, nosotros hay que analizar, porque la verdad que la creación del juego fue nulo el día de hoy, como te digo, simplemente estoy aquí para dar la cara, para aceptar que no fuimos lo suficiente el día de hoy, no estuvimos a la altura de lo que México merece, pero que también estamos conscientes de que faltan 90 minutos en México, en nuestra cancha, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacar a las cosas adelante. Listo, abrazo.